Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos un informe sobre el estancamiento del itinerario legislativo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. A pesar de las promesas del líder de la mayoría Steve Scalise de aprobar 11 proyectos de ley en solo dos semanas, la realidad ha demostrado ser bastante diferente. Tras casi 100 días desde que los republicanos recuperaron la Cámara Baja, solo seis de los proyectos de ley han sido aprobados, mientras que los otros cinco han sido abandonados o no han recibido votación en el Pleno. Este fracaso ha sido un duro golpe para el Partido Republicano, que había prometido una rápida acción legislativa en su regreso al poder. Sin embargo, parece que las luchas internas y la falta de consenso están obstaculizando su progreso. La legislación en el expediente que aprobó la Cámara incluye un proyecto de ley para establecer el Comité Bipartidista de China, la Ley de Protección de Contribuyentes de Familias y Pequeñas Empresas, la Ley de Protección del Petróleo Estratégico de Estados Unidos, Ley de Reserva de China y Ley de Respuesta de Producción Estratégica. La pregunta es, ¿qué ha sucedido exactamente? ¿Por qué el itinerario legislativo ha perdido fuerza? Algunos expertos señalan que el Partido Republicano ha sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre los temas más polémicos, como la reforma migratoria y la legislación sobre armas. Además, los republicanos han enfrentado la oposición del Partido Demócrata, que ha logrado bloquear algunos de los proyectos de ley en el Senado. Esto ha llevado a un estancamiento en la Cámara de Representantes, con los republicanos luchando para avanzar en su agenda. En conclusión, la falta de progreso en el itinerario legislativo del Partido Republicano es una preocupación para aquellos que esperan ver una acción rápida y efectiva del Congreso. Con solo 6 de los 11 proyectos de ley aprobados, es claro que se necesita más trabajo para avanzar en la agenda republicana. Esperemos que el partido pueda superar sus diferencias y trabajar para lograr el progreso que los ciudadanos esperan y merecen. Gracias por vernos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.